Hola, Libra, te traigo tu lectura mensual para el mes de octubre, Libra. Libra, estaba mirando tu carta astral, obviamente, los tránsitos planetarios de un ascendente, Libra, para ver más o menos, opa. A ver, Libra, ya arrancamos, yo y mi intensidad para hablar, ¿no? Arrancamos con unas de bastos, me parece que es una energía para pensar en uno mismo. Y lo que te iba a decir, voy a dejar esto mientras mezclo, a mí me gusta hacer todo en cámara para que sea más veraz. Me gusta que la gente confíe en lo que hago. Libra, bueno, lo que te iba a decir, ¿no? Bueno, este mes, si te gusta la astrología, ya sabrás que Mercurio va a retrogradar en tu casa uno. Mercurio es el planeta de la comunicación, de los pensamientos, de la tecnología, de, bueno, en este caso es una energía de aire también. Pero va a retrogradar en Libra, eso es lo que te quería contar. Entonces, mirá que justo no como cae este as de bastos, que este as de bastos es el número uno. Entonces, ¿el uno qué es? Por ejemplo, en arte el uno simboliza un punto. Un punto es la base principal para después hacer una sucesión de puntos y generar una línea. Siempre partiendo de uno mismo para después complementarse con otros y generar un conjunto. Entonces, si uno está bien con uno mismo, va a poder generar buenos lazos, buenos negocios, buenas relaciones. Pero bueno, es un mes para rever el yo personal y sobre todo el as de bastos es una energía de un nuevo inicio. No sé, Libra, ¿cómo estarás con el tema hijos? Pero cuidado, si querés tener hijos es un muy buen mes, sino atención. Porque las de bastos es engendrar un nuevo plano, un nuevo negocio, un nuevo niño, una nueva niña, un nuevo proyecto, etc. Así que, Libra, vamos a ver qué energía trae octubre para vos. ¡Feliz cumpleaños también, Libra! Es un mes para pensar en uno mismo. Claramente, igual, de todas maneras, no me quiero regir por una sola carta, sino que vamos a ver qué otras cuestiones más trae la lectura para vos este mes. Suscríbete a mi canal, compartí el video, mirá tu ascendente sobre todo. Viste que yo hago una lectura mirando una carta de un ascendente Libra también, ¿no? Así que si sos de Libra, mirá tu ascendente, tu signo lunar. Y Libra, te quería comentar también, si te gustan mis lecturas, me hice una aplicación, que la voy a dejar acá abajo en la descripción del video, que se llama Cafecito, para que puedas colaborar conmigo, así yo puedo mejorar también las lecturas, ya que todavía no tengo el canal monetizado tampoco, así que es todo gratis. También para intercambiar un poco de energía, ¿no? El Toma y Daka, que es algo que vengo hablando en todas las lecturas. Libra, salió este 4 de oros como energía, así que aferrándose mucho también a la cuestión económica. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta lectura, Libra. Tenemos a nivel laboral, Emperatriz, Diablo, Reina de Copas. En el trabajo, a ver Libra, vamos a ver. Tenemos este tema de valoración personal, si sos mujer Libra, me da la sensación como que venís muy enfocado, muy enfocada en el trabajo. Mira que como energía salió, como energía del mes salió el 4 de oros, que es una persona que se aferra a los bienes materiales, a los regalos. Bueno, ojalá recibas muchos regalos también, Libra, que es tu cumpleaños, ¿no? Pero me parece que también es un mes para pensar en nuevos negocios, en nuevos proyectos creativos también. Ojo con el tema de los hijos, si querés, si no querés, atención. Y también la Emperatriz, el Diablo y la Reina de Copas. Vemos. El Diablo es una muy buena carta siempre y cuando salga en el trabajo, porque el Diablo es materialista. Así que me parece que es un mes en el cual, Libra, vos te vas a enfocar mucho en tu trabajo, sobre todo si sos mujer. Y atención, porque también puede haber algunos celos a nivel trabajo. Si sos hombre, puede haber también celos por vos, con mujeres. Si sos hombre, puede haber mujeres que te estén celando por tu modo de trabajar, o inclusive, bueno, alguna que otra mujer enamorada de vos, dentro de lo que es ambiente laboral. Atención, Libra, si estás solo o sola, puede haber romance, bajas, pasiones, con compañeritos de trabajo, compañeritas de trabajo sobre todo. Mucha mujer acá. También, a ver, Libra, si sos mujer, por ahí lo que pasa es que estás compitiendo con otras mujeres por la atención de alguien. Todo esto genera ataduras. Me parece que es una cuestión que también se ve como luchando, ¿no? Se siente como un poco de esclavitud laboral. No sé si te ha pasado de sentirte esclavo o esclava. Me pasó de que la lectura del mes pasado me parece que tenía que ver con esto del trabajo, que pasaba que había como una especie de alejamiento. Mira tu lectura de septiembre, Libra, porque a veces rever las lecturas también te aclara un poco el panorama del presente. Así que, si sos mujer sobre todo, me parece que esta energía de liberación, de proyectos creativos, creo que hay una cuestión de soltar un poco lo que estresa, pero también mucha concentración en el trabajo y veo la tensión muy fuerte hasta chupamedia, digamos, ¿no? Como me parece que hay un poco de competencia a nivel trabajo y muchas ganas de hacer cosas con creatividad, sobre todo. Libra, también vas a tener a Mercurio en tu casa 3 si sos ascendente Libra. Perdona, Venus en tu casa 3 si sos ascendente Libra, que la casa 3 es de la gente cercana, también de las comunicaciones. Así que es un mes que si hubo celos o hubo algunas cuestiones tóxicas en el trabajo, va a haber que ablandar un poco de esto. Fijate que la reina de copas es una persona sensible, sentimental. Puede haber una mujer de escorpio, de cáncer, por ejemplo, ahí en el trabajo dando vueltas, metiendo un poco de cizaña, de manipulación. Atención si manipulan tus sentimientos dentro de lo que es trabajo. Veo como una caída, ¿no? Como al principio estar muy materialista y después estar mucho más sensible y sentimental. Si sos artista Libra, es un muy buen mes para enfocarte en eso sobre todo. Y hay un derrumbe también en lo que es trabajo, en lo que es... Hay un derrumbe también en lo que es amor. Y veo muchas reinas, muchos reyes. Mirá, salió una, dos. Dos reinas, la emperatriz es la reina de las reinas. O sea, hay tres reinas, después hay uno, dos. Hay dos reyes, caballeros. Muchísimo movimiento. Hay un montón de gente acá, Libra. Pero bueno, es tu cumpleaños, ¿no? También, así que tiene mucho sentido. Vamos a ver qué pasó en el pasado. La emperatriz, ¿no? Esto de que me quiero empoderar, pero estoy pesada, estoy pesado. Si hubo un embarazo de alguien cercano en el trabajo, esta persona se sentía pesada. El tema de la creatividad, ¿no? Querer ser creativo y que se complique. Bueno, a la pandemia le pasó que a muchas personas que hacían arte les perjudicó un poco también. Así que sigue estando esta energía de que en el pasado todo lo que es creatividad, proyectos independientes han sido un poco pesados. Ha habido ganas de liberarse y no poder, por ejemplo. Porque fíjate cómo sale este ocho de espadas acá, que es una persona atada de pies y manos y ciega. Pensando en que, si me muevo la cago. Que es algo de Libra, ¿no? Esto de querer quedar bien con todo el mundo. Así que Libra, como te decía, sobre todo si sos ascendente Libra, o de signo Libra, es un mes donde vas a rever cómo vos te mostrás, cómo vos proyectás tu modo de ser en los demás. Y también esto de decir, bueno, si digo esto, si digo lo otro, no le va a gustar. Entonces, bueno, me quedo quieto y me siento atado. Yo me quiero liberar y no puedo. Sobre todo en las amistades, ¿no? Pero al final se ve muy bien. Uy, Libra, mirá. Este mes hay un montón de gente por todos lados. Hay gente en el laburo. Hay gente en las amistades. No sé, Libra, ¿cómo estarás de pareja? En pareja no se ve muy bien. Así que si estás buscando un nuevo amor, puede aparecer en el trabajo. Inclusive si sos hombre, puede haber dos mujeres en el trabajo. Celosas, compitiendo. Una persona que es más extrovertida, como la emperatriz, que le gusta mostrarse. Ir, venir, nunca, de quedarse en casa. Y una persona enamorada y celosa también. Bien, atención, Libra. Si estás buscando amor, puede venir por el lado de trabajo. Inclusive de las amistades, como te decía, ¿ves? Esto es amistad. Ocho de espadas, la muerte, los enamorados. Me siento atado, me siento atada. Necesito salir, cambiar este círculo de amistades. Necesito salir de acá. Ahora, vos tenés, mirá, te voy a comentar algo de tu carta astral también, de los tránsitos. Hace un buen tiempo ya que Saturno está en acuario. Que sobre todo, un, dos, tres, cuatro, cinco, cae en tu casa cinco, que es el modo de amar. Entonces veo, Libra, que tal vez tenemos una relación amorosa que te afecta a tus amistades. Entonces, como te decía, acá en las amistades, en los vínculos cercanos, en los vecinos, la gente que está cerca, más la gente con la que te relacionás cotidianamente, se ve atadura, ¿no? Es como decir, ay, quiero hacer esto y no puedo, tengo una pareja que es muy estricta, muy cerrada, afecta a tus amistades. Esa es la sensación que me da. Pero veo que hay un corte y a la vez una nueva decisión. Me podés decir, Libra, que ha pasado de hasta no sentirte acompañado o acompañada por los amigos. Bueno, este mes que es tu cumpleaños, vamos a ver qué pasa. Quién se te acerca, quién no. También, Libra, el tema de la pandemia puede hacerte pensar que te, no sé, pensar mal de algunos amigos, de algunas amigas que se han alejado. Entonces, bueno, los enamorados en las amistades. Libra, si estás solo o sola, atención a las amistades, porque volver a retomar este círculo de amistades te puede hacer que te acerques a personas que te pueden presentar a alguien, inclusive. Creo que es un mes para liberarse y para volver a retomar ciertas amistades que, bueno, estaban ahí quietitas, atadas, bastante complicado acercarse. Y mira, Libra, como te digo, sobre todo si sos mujer, Libra, vamos a ir por partes porque acá hay un montón de personas. No sé cómo estarás vos, comentame el video a ver qué te parece. Mirá, la emperatriz, ¿no? Si sos mujer, estás sola y no tenés hijos, creo que esto de tener hijos es algo que te es muy pesado. Pero el tema de la creación, de la procreación, de procrear, muy pesado, muy pesado. Tal vez hubo discusiones sobre tener hijos, no tener hijos y esto se tornó denso al punto de wow, qué denso. Pero, quedate tranquilo, Libra, quedate tranquila que esto es algo del pasado también, ¿no? Mirá, hay un montón de mujeres acá. Libra, si estás solo, solo, atención porque hay un montón de gente, ¿eh? No te estanques. Pero sí veo esto del estancamiento. Mirá. Veo Libra pensando mucho en el trabajo, me acuerdo que en la lectura de septiembre, volvela a mirar porque te puede aclarar, hubo un estancamiento laboral. Entonces me parece que si sos hombre Libra, estuviste pensando mucho en tema trabajo, inclusive hasta de sentirte estancado. Y también en una relación amorosa sentimental, ¿sí? Hay una energía de mujer, de Leo, Sagitario o Aries, que vibra así. Y hay una energía de un hombre de tierra, que vibra como Tauro, Capricornio, bueno, etc. Virgo también, bueno. Estancamiento, ¿no? Energías cruzadas. Creo que en un pasado una mujer, la mujer de la relación o de la no relación, necesita más acción, más sexualidad, más pasión. Y el hombre, muy concentrado en el trabajo, medio que no podía. El colgado es una relación estancada, porque se ven las dos energías juntas. Y encima, que el trabajo aspectaba a este estancamiento, ¿no? Atención, que el trabajo, bueno, sale el diablo en el trabajo. El diablo a veces es muy bueno y a veces es muy tóxico. Y, bueno, suele pasar que uno se estresa tanto por el trabajo, sobre todo acá en Argentina, que hace que no tengas ganas de sociabilizar de un modo sano con tu pareja. Entonces, fíjate cómo sale esta transformación, esta muerte, ¿no? Me parece que, justamente lo que te venía diciendo, el diablo al lado de este caballo de oros. Ya este hombre que vibraba con mucha riqueza, ya dejó de ser rey, sino que ya es un caballero. Espero que no seas vos, hombre Libra. Pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. A la vez, Libra, esto es en el presente. Cuando veas el video, fíjate, comentame, las cartas gastadas de tanto estoy en el tarot. Fíjate, ¿no? Manipulación. Me parece que más en el trabajo, creo que te sentiste muy estancado, muy estancada. Y estás viendo tu manera de cómo vos brillás. Aparte, también vas a tener el tránsito de Marte en tu casa 1, sobre todo ascendente. Que esto te va a dar ganas de accionar, empoderarte, sobre todo si sos hombre, ¿sí? Fuerza. Fuerza Libra, porque es tu cumpleaños, va a estar tu sol ahí, ayudándote un montón. También vas a estar, hace un tiempo ya, bueno, depende de dónde tengas el ascendente, Sagitario es tu casa 3 o tu casa 2. Entonces venís de manejar de un modo distinto cómo vos te comunicas y ahora empezando a ver cómo te valorás. También a vos mismo o a vos misma. Empiezan los nodos a moverse. Ahora el nodo sur va a estar en Scorpio, que sería tu casa 2. Así que atención, porque vamos a empezar a atravesar situaciones karmáticas, de cómo vos te valorás, de con quién compartís estos recursos. Y también a aprender a pedir ayuda. Me da esa sensación. Porque creo que hubo problemas económicos y hay una gran transformación, un gran corte. No sé si te quedaste sin trabajo Libra o qué pasó, pero sí hay un corte, hay una gran separación. Y veo que estás de nuevo empezando a equilibrar tus emociones. Fíjate cómo sale el rey de copas y la justicia. Es como, bueno, siento intensamente o antes no sentía tanto porque estaba muy concentrado o concentrada en el trabajo y ahora puedo relajarme más. Creo que si hubo un corte laboral te termina beneficiando porque ahora tenés mucha más calma y mucha más tranquilidad. Y sobre todo también estás empezando a vibrar de un modo más espiritual, inclusive, ¿no? Rey de copas es la justicia. Libra, fíjate con quién compartís tu energía. Es un mes para rever el yo. Yo soy, yo quiero, yo me merezco, ¿sí? Y vas a tener un año más o menos de aprendizajes de la valoración personal. ¿Quién te da? ¿Quién recibe? ¿Da siempre vos? ¿Por qué querés quedar bien con todo el mundo? Todas esas cuestiones que suceden con Libra, que Libra es conciliador y siempre le gusta quedar bien con todo el mundo, también Libra a veces peca de desequilibrado, ¿no? La energía baja de Libra es desequilibrio. Pero bueno, me parece Libra que si cortaste con un trabajo, hoy en día estás aprendiendo a ser más maduro, a reflexionar, a sentir desde un modo más tranquilo, a poner el pie sobre la tierra, más allá de estar súper enamorado, por ejemplo, ¿no? Que puede pasar que uno a veces se enamora y pierde el equilibrio, entonces, bueno. También puede, ojo, puede haber pasado que estás tan mal o estuviste mal a nivel sentimental, entonces esto repercutió en el trabajo. Lo que te decía, yo creo que Libra puede pasar también, fíjate en la salud, rey de oros, rey de copas, si sos mujer Libra, atención, va a haber que rever un poco, esperemos que no, por supuesto, es una lectura general, si no te resuena, soltala. Pero puede pasar que necesitas ayuda, algunos terapeutas, puede pasar también que tengas que hacer una limpieza energética, porque rey de oros, rey de copas, ahí hay una mezcla, ¿no? Entre lo que pasaba en el trabajo y lo que pasaba en el corazón. Y el mundo no solo es, el mundo está a tus pies y salir un poco más, que eso te va a beneficiar espectacularmente a tu salud, sino que también me parece que es un mes para equilibrar, ¿no? Equilibrar mis sentimientos con mis deseos, es un mes para dejar de vibrar en bajas pasiones y ser un poco más espiritual. Inclusive, Libra, si estás sola, puede que encuentres una pareja dentro de lo que es salud. Esto es salud. Si estás sola, por ejemplo, sos mujer y querés empezar a cuidar tu salud, por ejemplo, haciendo actividad física, juntándote con gente que se cuide, bueno, todas esas cuestiones te pueden llevar a conocer a personas un poco más equilibradas con tus deseos, con tus pasiones. También, me encanta, Libra. Me parece que no se empieza el mes muy bien, hay muchos miedos. La mente es cansancio, estrés. Fíjate cómo al principio de mes estás estancado del agotamiento y después arrancás con todo, con toda la fuerza. Si sos mujer, Libra, te veo casi obsesionada con un hombre porque sale en un montón de lugares. Acá hay uno, dos, tres, cuatro hombres o por lo menos uno con un montón de energías distintas que también es tu modo de verlo, ¿no? Podés ver a un hombre como un rey y de repente a fin de mes te das cuenta que es una simple persona, no es un rey que vibra tal material, ¿viste? O por ahí pasa que al principio de mes tenías un montón de plata y después va bajando un poco, pero no es lo único. Me parece que es un mes que si la vida te da lecciones de trabajo es para equilibrar lo emocional también. No hay mal que por bien no venga. Pero me parece, Libra, que si estabas muy cansado o muy cansada, yo, vamos a hacer lo siguiente, porque Mercurio en tu casa uno, como va a retrogradar, vas a replantearte un montón de cosas de cómo sos, de cómo te manejas, más que nada de pensar en vos, ¿no? Entonces creo que si vas a tomar alguna decisión, si vas a querer moverte hacia alguien, inclusive encarar a alguien o accionar con tu pareja, por ejemplo, lo mejor es esperar hasta fin de mes. Creo que Mercurio retrograda en tu signo hasta el veintipico de octubre, así que hasta ese día, más o menos, vas a estar pensando en cómo sos, cómo... mucho, dando vueltas a la cabeza. Y, bueno, cualquier cosita que quieras hacer me parece que es ir paso a paso. Este caballo de oros es más de planificar que de accionar y me parece que la acción va a surgir a fines de octubre. A fines de octubre, ¿sí? Es un momento para comunicarse tranquilo, va a estar Venus en tu casa 3, que es la casa de la comunicación, de la gente que está cerca. Atención, no te vayas tan lejos, movete dentro de tus vínculos, de tus seres cercanos. Cualquier decisión o cualquier acción que quieras tomar, porque es un mes de acción de todas maneras, de arrancar nuevos planes, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, hasta hijos. Todo lo que sea arrancar, yo te recomiendo que esperes hasta fin de mes, que ahí van a estar las energías mucho mejores. De cualquier persona que te separes, de cualquier vínculo que se haya roto, va a ser para mejor, Libra. Espero que esto te ayude muchísimo, esperemos que no sea así, pero si es así, me gustaría que esto te pueda servir mucho para que todo mejore, por supuesto, ¿no? Libra, si sos mujer en el amor, pasión. Yo quiero pasión, yo necesito pasión. Y hasta prefiero estar solo o sola, inclusive, ¿no? Y acá hay una mujer que ha decidido cortar, separarse. Y este 2 de oros es, estoy haciendo malabares. Acá se ve una mujer que se ha separado, ha cortado, pero sigue malabareando entre dos opciones. Se ve claramente tener que decidir entre dos personas. ¿Viste que te dije al principio? Que había un montón de reyes, de reinas, de caballeros, de caballeras. No sé en la situación que estarás, Libra, después comentame. Pero me parece que si sos mujer, vas a decidir cortar con lo que te hace mal, porque tenés un montón de opciones. Si sos hombre, ojo con esta mujer que está cerca tuyo. Yo ya lo había visto en el mes pasado, que esta mujer era media dubitativa, pasaba algo, ¿no? Si sos hombre, Libra, esta mujer es muy de cortar, es de mecha corta, inclusive. Se ve una mujer de Sagitario, de Leo, o bueno, de Aria, ¿no? Pero con esta energía de decir, no te necesito. Entonces Libra, ojo con lo que das. Porque acá hay que rever vos, que estás dando, ¿no? También, en la lectura del mes pasado, me acuerdo que te había comentado algo de Quirón en tu casa 7, que por ahí te pasa que estás con gente que está muy sufrida. La pareja no... Es que es sanar los vínculos, las relaciones. Entonces, bueno, lo que se tenga que cortar, se va a cortar y va a haber que hacer malabares, realmente. Pero la mejor energía es para fin de mes, ¿sí? La mejor energía va a ser para fin de mes. Y atención Libra, si estás solo o sola, hay un montonazo de opciones. Hasta vas a tener que decidir con cuál quedarte. Y si estás en pareja, bueno. Acá hay un cambio radical. No sé si es separación, tal vez. Por ahí pasa un accidente. Si estás en convivencia, por ejemplo, hay un accidente en la casa y eso hace que todo empiece a tambalearse. Fíjate cómo estas dos personas se caen de cabeza y después hay uno haciendo malabares con dos. Por ahí hay muchas ganas de viajar. Por ahí hubo un problemita económico y hay que hacer malabares para ahorrar, por ejemplo. Malabares para planear un viaje, para planear las vacaciones. Así que Libra, atención. Atención, atención. Mucha energía. Mirá, se ve gente de signo de tierra y se ve gente de signo de agua. Y si sos hombre Libra, esta mujer de fuego, esta mujer de pasión, ¿no? Se transforma y pasa algo emocional. Libra, es muy loco toda la gente que hay acá este mes. Tal vez te saludo para tu cumpleaños gente que ni esperabas. Y te das cuenta que tenés 200 mil millones de opciones. Esperemos que así sea. Obviamente, bueno, para mí, no sé, qué sé yo. Pero por ahí estás en pareja y decís, no, estoy súper enamorado. Bueno, atención con el sufrimiento. Me parece que es un mes de empezar a valorarse uno mismo. También, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cómo soy? ¿Cómo me manejo? Y esto que te estoy mostrando desde hace un ratito y no digo nada, es el futuro. ¿Cómo termina octubre? Mire, ya te digo Libra, acá hay una mujer que es posible que esté enamorada. O una mujer súper sensible. Hasta medio depresiva, inclusive, ¿no? Si sos hombre, vas a tener que ir vos hacia ella. A hacer malabares nuevamente. Me parece que esta relación, ¿no? Que, a ver, vamos a ver por qué. Mirá, esto que te decía que hay una mujer que está súper empoderada. Una mujer que necesitaba pasión, más placer. Y también un hombre que esté muy bien posicionado económicamente. Y, bueno, no hay mucha plata, entonces, bueno, puede haber discusiones por eso. Y también, me parece que a la vuelta, o sea, lo que es fin de mes, se da vuelta a todo. Por eso sale la muerte, la torre, ¿no? Se da vuelta a todo. Esta pareja que estaba para arriba, se da vuelta, cabeza para abajo. Hay que hacer malabares, empezar a reconciliar de nuevo. Y fíjate cómo esta mujer, que era apasionada, pasa a ser sentimental. Yo creo que, Libra, si tenés un temita con el trabajo, cualquier transformación que haya te va a favorecer para tu vida sentimental, me parece, ¿no? Te va a hacer ver las cosas de otra manera. Y esto que te decía, de esta mujer que era de fuego, que solo quería pasión, o tal vez solo sexo, por ejemplo, y no le importaba nada más. O bajas pasiones, ¿no? Una mujer que quiere sexo y dinero, que no le importa el amor. Se da vuelta a todo. Se da vuelta a todo. Cuando vos decidís estar más sensible y a la vez manejar tus emociones, no ser tan, ¿viste? Conciliador, me da la sensación que se da vuelta la energía. Esta mujer, sea quien sea, ¿no? Sea quien sea. Esta mujer, esta mujer se pone más sensible y a la vez se pone más... Si esta mujer, por ejemplo, era media depresiva, se pone más protectora de sus sentimientos y a la vez también vas a tener que actuar vos por ella. Si antes te buscabas siempre una mujer, esto se corta y vas a tener que ir a buscarla vos, ¿no? Es como ese juego del gato y del ratón, de cazar. Si sos hombre, te veo vos queriendo actuar con esta mujer, porque antes estabas muy concentrado en el trabajo y ahora de repente algo disminuyó y esto te da más vigor, por ejemplo. Y si sos mujer, te veo vos actuando, buscando a alguien, buscando a alguien y de repente, pum, me cansé que venga él. Y bueno, hay muchas posibilidades de que venga esta persona. Y también veo amor, porque salen los enamorados. Salen los enamorados, fíjate cómo está esta pareja, esta reina de copas con el caballo de bastos y los enamorados, acá, mirá. ¿No? Yo creo que se da vuelta la cuestión. Si el hombre de la relación estaba pensando mucho en el trabajo, hay algo que se corta, después se pone sensible. También me parece que puede favorecer mucho a la pareja salir juntos, hacer planes juntos. Planear un viaje. Tal vez no hay plata ahora, pero bueno, se puede planificar a largo plazo, inclusive salir al mundo. Porque fíjate cómo sale en la lectura, en la parte final, ¿no? Las últimas tres cartas es hacer equilibrio con el mundo y la templanza. Yo sé Libra que vos sos muy conciliadora y muy conciliadora, pero no siempre es tan bueno. A veces también, ¿viste? Hay que esperar que actúe el otro, no siempre hay que ir a buscar. Un poquito las relaciones hay que trabajarlas y también a veces hay que esperar a ver qué hace el otro, inclusive. Así que me parece Libra. Me parece que es una lectura muy favorable para el amor. El inicio se ve más que nada en el sentido de que se da vuelta toda la cuestión. Y el mundo con la templanza también es una cuestión de salir al mundo, empezar a relacionarse de nuevo para encontrar el equilibrio personal. Me encanta esto, Libra. La templanza también es nuevas comunicaciones. Fíjate que en el trabajo, perdón, fíjate que en el hogar está el colgado con la justicia y la templanza. Así que bueno, ahí va. Si estabas muy estancado o estancada, vas a lograr el equilibrio para mediados de octubre, fin de mes. Hice una pausa porque se me cayó una carta que es el caballero. Otro caballero más, señor. Si sos mujer Libra, atención porque hay 200.000 millones de candidatos. Si sos mujer Libra, es un mes para quedarse receptiva también porque hay hombres dando vueltas, ¿eh? Atención, no siempre tenés que hacer todo vos. Libra, con tal de quedar bien, viste, te invita. Hace cosas ahí, muera. Listo, mira, Libra. Libra, como es tu cumpleaños, me da la sensación de que es un mes para que vos no te muevas tanto, sino que esperes a ver quién está, quién no está, quién te llama, quién no te llama, quién te saluda, quién no te saluda. Y también, Libra, si tenías un trabajo que tiene que ver con movimiento, pensé que el caballero, en esta carta, en este tarot del Norman, en la antigüedad, viste, que no existían los autos, era todo con caballos, con carros. Entonces, esto es un medio de transporte también, es un mensajero. Tal vez, Libra, si trabajabas con el tema de mensajes de movimientos, de ir y venir, con el auto, con la moto, con la bicicleta, lo que sea, puede caerse este trabajo. Y esto te haga tan feliz, se haga tan feliz. Acá hay un corte que te va a favorecer. O hay una transformación que te va a favorecer. ¿Sí? O por ahí, si no tenías trabajo, te llega un trabajo que tiene que ver con moverse, con ir, con ir, con venir, con movilizarse, que te da felicidad. Ahora, Libra, espero que tengas muy buen feliz cumpleaños. Atención, no hagas todo vos, las relaciones son encontrarse a mitad de camino. Así que espero que tengas un feliz cumpleaños. Y Libra, si te gustó la lectura, suscríbete a mi canal, compartí, y obviamente podés colaborar conmigo a través de la aplicación Cafecito, que me va a servir muchísimo, ya que recién arrancó y todavía no tengo monetizado el canal. Así que todo es de onda y por amor al esoterismo. Libra, nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo.